Están tratando de hacerlo también y este es el corazón invisible, esencial, importante y que nadie menciona, el centro de gravedad de la política chilena en este momento, que nadie menciona, la he mencionado yo nomás una y otra vez, están intentando controlar las fuerzas armadas. Ya les he dicho que pusieron a su mejor gente, el señor Einstein y otros, están tratando de controlar las fuerzas armadas porque sin control de las fuerzas armadas usted no llega a ninguna parte con su revolución. Lo hemos dicho acá, digamos las cosas como son, las revoluciones que por definición significan echar abajo un tinglado institucional y que por lo tanto van a encontrar resistencia, no pueden hacerse si no se dispone de fuerza superior. Y si esa fuerza superior no consiste en votaciones abrumadoramente ventajosas, al contrario, están siendo derrotados las elecciones, entonces usted tiene que usar las fuerzas armadas cuando ya la tiene a sus manos, cuando ya la controla. Y entonces puede, por ejemplo, el día de mañana gobernar por decreto sabiendo que se lo van a permitir, que le van a dar aval. Esto, este intento de controlar las fuerzas armadas, opera en silencio, no aparecen noticias sobre eso en ninguna parte, no se ven actos administrativos a la vista, salvo un intento que le falló de hacerse cargo los señores comunistas que están en el Ministerio de Defensa del currículum de enseñanza de las escuelas de oficiales de las fuerzas armadas y le hicieron tapa. Y por lo que yo sé, hay otras iniciativas que también les han hecho tapa o les van a hacer tapa. Pero lo están intentando, y siempre se puede, digamos, cuando se intenta algo con paciencia una y otra vez, a pesar de los fracasos, a pesar de los traspíes, en una de esas se sale adelante. Eso es lo más importante que está ocurriendo en Chile bajo tierra, bajo el agua, no se ve. Estamos concentrados en lo de los narcotráficos, que el señor Carter, que el fiscal. Esto es lo más importante del intento del gobierno, de la gente que está en el gobierno, de controlar la institucionalidad para al fin poder llevar adelante sus maravillosos planes de demolición de Chile.